Hoy hemos tomado también decisiones para seguir trabajando hacia esos grandes objetivos de generar mayorías sociales, esa gran mayoría social en torno a nuestro proyecto político. Hoy en el día de hoy hemos nombrado a nuestro coordinador de campaña y coordinador adjunto para las próximas elecciones autonómicas y municipales. Hemos nombrado a Elías Bendodo, presidente provincial y presidente de la educación. Porque nosotros no paramos de trabajar, porque nosotros seguimos trabajando. Este es un partido curtido en la presidencia. Si alguien cree, de verdad, si alguien en el socialismo, en el populismo de Podemos o los independentistas creen que porque no hayan hecho una zancadilla traicionera, vamos en cada rodilla, están muy equivocados. Aquí hay un partido fuerte, aquí hay un partido ilusionado y aquí hay un partido ilusionado que va a salir a ganar las elecciones autonómicas, municipales y criminales. Va a salir a ganarla, porque sabemos hacerlo.